En la institución educativa Normal Sagrada Familia se llevó a cabo una reunión donde estuvo presente el Ejército Nacional a través del Distrito 27 y la Escuela Militar de Medellín para dar una charla informativa a los jóvenes para definir su situación militar. Entonces ellos vienen hoy acá al Colegio La Normal, donde ya se concentró también el Colegio Jaiperá y del Colegio Tebanca David, para que los jóvenes puedan acceder a esa información. Estamos aquí con los alumnos, con los profesores, ambientándolos en cuanto a la importancia de definir la situación militar y pues el hombre, varón que posee este documento, pues primero que todo está encauzado dentro de una ley, dentro de una norma que nos rige Colombia. De igual forma, hay instituciones públicas, privadas, que dentro de los protocolos de contratación, pues los exigen. Esta información es demasiado interesante porque nos ayuda a definir nuestra situación militar para la vida y gracias a esto, al entregarnos las libretas, es que pues vamos a prestarle servicio. Es importante definir la situación militar, la cual, según lo establece la Ley 1861 del 2017, es para servir a la patria, lo que se puede hacer al momento de cumplir la mayoría de edad. Igualmente, también se explicó la manera de inscribirse en la convocatoria para todos aquellos que deseen estudiar en la Escuela Militar de Cadetes. Estamos aquí dando un ambiente también para la inscripción y convocatoria para la Escuela Militar de Cadetes. Para la Escuela Militar de Cadetes entran los dos sexos, masculino y femenino. Me parece que fue muy oportuno y que lo hayan hecho con muchachos de 11 y también muchachas de 11, porque es como una alternativa. Me pareció una muy buena iniciativa el incluir también a las mujeres, porque siempre esa información se le brinda a los hombres y no se tiene en cuenta las mujeres que quieren hacer parte del Ejército. En esta reunión se aprovechó para informar acerca de la jornada especial que habrá en las fechas del 14 y 15 de abril, donde se podrá obtener la libreta militar. Para obtener mayor información al respecto, puede dirigirse a la plataforma de inscripción www.libretamilitar.mil.co Informar oportunamente acerca de eso es vital. Y así, todos los jóvenes tengan claro lo que deben hacer para cumplir con las exigencias que establece la ley al respecto.